Mi único río azul de ayer se me perdió Bastándolo dejé y desapareció Cualquier información bien la voy a apagar Las flores que dejó no me han querido hablar Mi único río azul de ayer se me perdió No sé si se me fue, no sé si se extravió Yo no tengo más que un unicornio azul Si alguien sabe ver, le ruego información Cien y un millón, yo pagaré Mi único río azul se me ha perdido ayer Se fue Mi único río azul de ayer se me perdió Que un unicornio azul de ayer se me perdió Saberla compartir era su notación Mi unicornio azul ayer se me perdió Y puede parecer acaso una obsesión Pero no tengo más que un unicornio azul Y aunque tuviera dos Yo solo quiero que un unicornio azul de ayer se me perdió Cualquier información la pagaré Mi único río azul se me perdió Que un conforme ayer se me perdió Y aunque tú no me han perdido ayer se me perdió Cualquier información la pagaré Gracias por ver el video.